Romay, para usted, Bilardo tiene que tomarse vacaciones? Bueno, sí, efectivamente. Creo que un hombre que ha asumido de tremenda responsabilidad de convertir en realidad esta fantasía, esta ilusión de todos los argentinos, que es el campeonato mundial que de alguna manera encierra la necesidad de que la Argentina triunfe en otros campos y en otros niveles, evidentemente tiene que desprenderse del fútbol, desprenderse de los amigos, de los jugadores y concentrarse en su familia. Me imagino, tengo entendido que la esposa de Bilardo se llama Gloria, me imagino todo lo que habrá soportado Bilardo, como soportamos de alguna manera todos los que tenemos responsabilidades de conducción, pero finalmente los que más asumen la responsabilidad de asumir todos los contratiempos y todas las dificultades son las mujeres, porque ellas son las que tienen que dar la cara en la calle, ante los amigos, ante la familia, donde a diario le llegan las críticas. Y más aún cuando hay un teléfono que suena imprevistamente y dice cosas terribles e irreproducibles. Creo que Gloria se merece toda la atención y todo el tiempo de Bilardo. ¿Y Gloria quiere irse de vacaciones? Sí, yo creo que necesita vacaciones. Si fuera por mí quizás no decirlo, yo me siento bien porque puedo, uno puede muchas veces desahogarse, pero la mujer no, la mujer es decir continuamente con quién va a hablar, con una amiga, con otra amiga, pero capta todo lo que pueda suceder al esposo, como es lógico, y lo mismo que mi hija. Por eso yo creo que necesitas vacaciones. Pero vos no te querés ir. Yo hay muchas ganas de irme, no tengo, pero en este momento para mí es necesario. ¿Pero te concentrás realmente cuando salís de vacaciones? ¿Qué pasa con tu mujer, con tus hijos, con tus decisiones? No, no puedo. Concentrarme bien no puedo. Estoy de vacaciones, pero llamo por teléfono día por medio a la Argentina a ver qué pasa, cómo están las cosas. Llamo a AFA, llamo a mi casa. ¿Tomaste alguna vez vacaciones? No, así, vacaciones, 15 días yo no puedo estar, 15 días afuera no puedo, es mucho. Voy dos días, vengo, un día vengo, pero mi esposa está acostumbrada a eso. ¿A veces menos de dos días? No, mi esposa está muy acostumbrada a todo. Vos le decís, yo llamo por teléfono aquí del canal, digo salimos a las 3, no sabe para dónde, pero se prepara, digo pone ropa para calor o para frío, prepara la varija y allá vamos, ¿no? Pero una vez se dio un hecho común en nosotros, por eso es que nos llevamos bien, ¿no? Estábamos una noche, a mí me gusta viajar de noche a Mar del Plata, y salimos con la nena para Mar del Plata. Llegué a Atalaya, tomamos un café con leche y le pregunté, ¿qué vamos a hacer a Mar del Plata? Le dice, y no sé, dice, ¿vos quisiste venir? Dice, digo, no, vamos para casa, mejor todo. Y volvimos y estábamos a la mañana cuando se despertó la nena, abrió los ojos y dice, ¿cómo? No estábamos en Mar del Plata. Tenía la palita, la malla, todo, volía a la playa. No, así me pasa muchas veces. Bueno, vas a tener que concentrarte ahora realmente en tu familia. Sí, es fundamental. Yo creo que ha sufrido bastante, pero mire que como técnico yo sabía esto. Uno muchas veces es egoísta en la vida, ¿no? Ante la carrera de uno, cuando tomé la selección argentina, consulté con mi esposa, que era lo primero que debía hacer. Ella estaba de acuerdo porque sabe que a mí esta es mi vida, que esto me gusta mucho, y estaba ella dispuesta a este sacrificio. No sabíamos lo que nos podía esperar. Y pasó momentos amargos. Ahora está contenta, pero más que contenta estuvo tensionada durante mucho tiempo. Usted sabe que los partidos estos se han vivido como lo vivió el pueblo, con lágrimas, con entusiasmo, con felicitaciones. Entonces yo creo que llegó la hora de decir, bueno, descansaremos ocho o nueve días. Le agradecemos a Alejandro la visita, ¿no? Es su casa, esta es la casa de los campeones. Efectivamente, Carlos, esta fue siempre tu casa, y aquí recordamos el día antes de viajar cuando viniste y nos dejaste perfectamente sentado tus conceptos y tus ideas básicas, y fundamentalmente tu principio de conducción. Y quiénes eran tus hombres insustituibles y quiénes no. Yo creo que se dio, se dio, le agradezco a usted por la invitación que me ha hecho previo a la gira, le agradezco que esté acá, vuelvo a repetirle todo el apoyo que nos brindó en nombre de todos los jugadores, porque estar acompañado para que la gente argentina nos vea en los partidos previos, donde mucha gente o muy poca gente confiaba y ustedes seguían nuestra campaña, para las elecciones es un orgullo. En estos momentos cabe nada más que agradecerle a Canal 9, agradecerle a su persona, y siempre a disposición de lo que deseen. Carlos, una última advertencia, si cabe. Usted en este momento es una especie de ídolo, es una bandera, y por lo tanto yo le pediría, este es el avión que lo está esperando para que usted viaje, que usted recapacite un poco a propósito de su rol dentro de nuestra civilidad. Estamos esperando un hombre que de pronto ponga en marcha tantas aptitudes, de tantos jóvenes, de tantos adolescentes que esperan el aliento, que esperan el apoyo, un aliciente, y creo que usted en este momento podría ser ese gran modelo que los argentinos esperan en el campo del deporte. Los jugadores de esta selección creo que en parte son ejemplo para la juventud argentina. Ellos han logrado con fe, con cariño, con amor a la profesión, con amor a un título, querer llegar a un fin, han logrado con humildad, con trabajo, con honestidad, con humildad porque se han brindado en todas partes, se han brindado a firmar autógrafos, a sacrificios, a dormir quizá en hoteles que por algunos lugares que había no eran las condiciones para un equipo profesional, pero sin embargo lo han hecho, se han mostrado atento con todo el pueblo de México, dispuesto a todos los reportajes. Creo que ya ha cambiado, por lo menos eso era lo que decía la prensa extranjera, la creencia de que el argentino es un hombre soberbio, arrogante. Nosotros estamos en eso, en que todos estos jóvenes representaron a nuestro país no solamente bien, para mí, desde el punto de vista futbolístico, sino que en la otra cara de la moneda, en el punto donde para mí es mucho más importante actuar como hombre, en esa parte es fundamental lo que hizo esta selección argentina. Suerte, Bilardo, que sigan así los éxitos. Bueno, gracias a ustedes.